El paro aumentó en octubre en 56.844 personas en España con respecto al mes anterior. Los registrados en el Servicio Público de Empleo son 3.467.000. Según los datos del Ministerio de Empleo, el paro cayó en 298.000 personas en el último año. Por sectores, el desempleo solo se redujo en octubre en la construcción y en el colectivo sin empleo anterior. Aumentó principalmente en servicios y en menor medida en agricultura e industria. Subió el desempleo masculino y algo más el femenino y aumentó más entre los mayores de 25 años. En los extranjeros, el paro creció en 19.000 personas hasta los 400.000 parados. El desempleo bajó en octubre en dos comunidades, País Vasco y Comunidad Valenciana. Creció en todas las demás. La comunidad con mayor subida del paro, Cataluña, con 14.700 desempleados más este mes. Le siguió Andalucía. Se incrementó el paro, aunque aumentó también la afiliación a la Seguridad Social. 94.000 cotizantes más en octubre, hasta sumar 18.430.000 ocupados.